Yo sé, porque con usted hemos hablado infinidad de veces acerca de esta mafia terrorífica que acaba de caer. Qué buena noticia, ¿no? Porque la verdad que hace años que los estamos denunciando y persiguiendo. A mí lo que me asombra es que los delitos por los cuales se está realizando todo este tipo de procedimientos no son los delitos por los cuales me parece que tendría hace muchos años que haber empezado a combatirse a la salada. Concretamente la falsificación de marcas, porque lo que habilita todo esto que ustedes están viendo hoy justamente es la falsificación de las marcas. Esto mismo, sin marcas no tendría el éxito que tienen. Digamos que el corazón de todo esto es la falsificación de marcas. Y lo que la gente no se da cuenta, y las autoridades hasta hoy, porque realmente hay que sacarle el sombrero a lo que están haciendo acá, no se dan cuenta es el dinero que mueve la falsificación marcaria y el peligro que encierra la falsificación marcaria. Para que ustedes tengan idea, hoy en el mundo más o menos son 340.000 millones de euros lo que moviliza la falsificación marcaria, es 2.5 del comercio. Es prácticamente el PIB de Austria, para que tengas una idea. Y eso financia delitos mayores, terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero. Campañas políticas. Pero sin ninguna duda, vos recién hablabas ahí de algún Martín, hace el tiempo que este señor venía denunciando a algún Martín, ¿no? Como un señor que venía y cobraba este... Exactamente. Así que bueno, yo celebro que finalmente se le dé un principio de final a todo esto. Aspiro a que mañana no se abra y siga la falsificación de marcas, porque, insisto, no se agota en la ocupación de los terrenos que están ocupando en este momento, sino que lo importante es que el delito de marcas, que es un delito de instancia pública, se combata. Y hasta acá no se ha combatido. Y déjame que te agregue esto. Hoy, la estrella de la falsificación es la falsificación de vinos. ¿De vinos? De vinos. De vinos. O sea, ya no más las zapatillas, ya no más la remera. No, no. Hoy, créanme que lo que más se está falsificando es vinos, y se lo está usando como moneda de cambio para pagar por droga. Pero, perdón, ¿qué se cambia la etiqueta? No, se hace todo. Se compra a granel en cualquier bodega que se presta esto, obviamente, y después, esa medida, ¿qué bien lo necesitas? Tal marca, tal otra, te la envasan para vos. Te la ponen la etiqueta falsa. ¿Y eso explica que en algunos lugares se venden marcas muy buenas a precio muy barato? Sí, en los lugares que estás suponiendo, me imagino, no compres porque el 100% o el 98% es trucho. Ellos compran un 2% como para tener un justificativo si cae alguna investigación, pero la gran mayoría de esos productos son truchos. Lo mismo que por internet. Lo compren por internet porque está garantizado que van a comprar trucho. Y le digo a las autoridades, presten atención, sobre todo en las provincias de San Luis y de Mendoza, porque se está utilizando la venta de vino trucho para comercializar droga. ¿Dónde se fabrican esas falsificaciones de marcas? ¿Vino puntualmente? No, 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 de ropa, por ejemplo. En todos lados, Loma de Zamora es un gran emporio de matrices truchas y de fabricaciones truchas. Está bien, pero la mano de obra, la fabricación se hace en China. No, no, acá tenemos... Es mano esclava. Hay una industria gigante. Claro, matriceros porteños y cordobeses son estrellas. Y se hace acá. Hace no tantos años se hizo una investigación a la luz del día por periodistas y directamente se entraba en las fábricas que son familias. Es algo similar a lo que pasa en China. Uno imagina que en China son grandes fábricas y la verdad que no, son familias, son talleres multifamiliares que son los que arman la falsificación. Y acá sucede lo mismo. Y acá hay marcas de zapatillas recontra conocidas que se fabrican para la salada con exclusividad y son truchas y todo el mundo lo sabe. Y este señor Castillo, que hace muchos años nos pegaba en radio, se jacta de que la falsificación marcaria para él no existe y que avanza con la falsificación marcaria. Así se hizo mega millonario, porque si usted ve dónde vive, le vamos a mostrar, tenía una casa en un aras en Opendor. La hija, por ejemplo, saltaba en el híptico argentino. Entrenaba salto porque compraba caballos de salto. Pero vivía como un mega millonario, tenía esa mansión, mega mansión en Opendor, en un aras. Mira lo que es la casa. Mira lo que es la casa. Sacale el como, ¿no? Vivía... No, claro. Era actualmente el dueño del shopping más grande de la Argentina. Claro. Era el shopping de los pobres, chicos. Factura mucho más que todos los shopping juntos, ¿eh? Igual. Quien está hablando... Perdón, la voy a presentar, se llama Barbie Pop. Hola. Hola, Barbie. ¿Cómo están? Perdón. Fue llamada ella en su momento la reina de la salada. Sí. ¿Qué decía? Para mí es el shopping de los pobres. Ahí podemos comprar todos. Porque no todo el mundo puede ir a un shopping lujoso. Eduardo, perdón, ¿te puedo aclarar algo del allanamiento que están haciendo ahora? Sí. Los allanamientos que está haciendo la Policía Federal, junto con el juez federal Federico Villena, responden a... Son 15 allanamientos, ordenados por el juez federal 2 de Loma de Zamora, como decíamos antes, por denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es decir, por evasión tributaria grabada dentro de la salada. Están buscando, van a allanar 15 oficinas dentro de la salada, donde está todo el sector contable de la salada. Está ahí, bueno, hay personal de policía y como vimos, está el juez federal en el lugar, que tiene por supuesto la posibilidad de ampliar los allanamientos. 15 son los lugares que ordenó, por la causa de evasión tributaria. Por eso hoy se mezcló, lo de la mañana fue la justicia provincial y esto es la justicia federal por evasión tributaria. Había una causa grande tramitando, millonaria, en el juzgado federal de Lomas, que seguramente a partir de esto se impulso. Perdón que le interrumpí, pero quería comentar esta noticia. Barbie, ¿cómo funciona? De todas maneras pienso diferente en alguna cosa. No, 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 yo le digo lo que dice la justicia, lo que está investigando la justicia. Está perfecto. La justicia investigue, me parece bárbaro. Lo que estoy un poco con el señor, que si durante tantos años esto estuvo, justo ahora, después de lo que pasó ayer, me parece que es un poco político también. Barbie, ¿cómo funcionaba la asalada? ¿Y quién es Jorge Castillo? Mira, Jorge es el administrador de Punta Mogote, porque en la asalada son tres ferias. Vamos a hablar en general. Jorge era de Punta Mogote, nos brindaba un servicio que al principio era muy económico y podíamos pagar. Yo fui una de las tantas que me fundí en este país en el año 91 y conozco a Jorge, pero a Jorge lo conozco vendiendo ojotas o zapatos en el mercado central. ¿En qué año? En el año 91. O sea, vendiendo ojotas llegó a eso, a ser un mega millonario. Sí, sé que es un hombre muy inteligente, por lo que veo, porque creo que tiene séptimo grado terminado nada más y como comerciante me parece muy inteligente. Sí, muy inteligente para cometer delitos, ¿no? Pero sí, muy inteligente. Déjame que agregue algo. En realidad el que idea y el que crea la asalada no es este señor. No, es el que mataron en la casa. El que supuestamente se suicidó en la cárcel a una altura... Sí, supuestamente. En el 2001, en el penal de César. Exactamente. Un ciudadano boliviano. Un hombre de boliviano. En sí, Rojas, la asalada empieza en el puente 12. Correcto. Que éramos todos manteros, hasta que los bolivianos, que son gente muy trabajadora, sin duda, decidieron comprar este premio de Urcupiña. Todos pusieron dinero, se hizo una cooperativa y se compró el puesto. O sea, el predio para poner puestos en vez de estar en la calle. Yo te puedo asegurar que yo empecé en el barro, así como me ves, me ponía una lona en los días de lluvia, cortaba en mi casa y teníamos máquinas de coser y cosíamos en mi casa porque yo no tenía un peso y tenía un hijo muy chiquito. Y bueno, me dieron la oportunidad de ir como a manter. Ahí me siento recontra orgullosa de la asalada. Alquilaba un puesto ahí, usted. Mira, ahí llegabas y te decían, al día de hoy, ¿cuánto sale? Diez pesos. Después pagabas diez pesos, pero era accesible. Hoy yo me tuve que ir de la asalada, desgraciadamente, por lo que me pedían. ¿Cuánto pedían? Me pedían hace cuatro años atrás, cuarenta mil pesos de llave y pagaban un ochocientos y en el otro... Año 2005 se calcula que la asalada movía por año mil doscientos millones. De pesos. De pesos. Pero ¿sabés qué? A mí me duele porque... ¿Hoy cuánto? Acá le da... Hoy trescientos millones cada vez que abre, o sea, veinte millones de dólares cada vez que abre. Para que ustedes se den una idea... Sí, se den una idea del... Veinte millones de dólares por día. ¿Pero ¿sabés por qué se produce esto? Porque la gente, el feriante, la gente que quiere trabajar, no le dan la posibilidad de darle un lugarcito para poder vender a un precio razonable y que no te pidan llave, no te pidan papeles. Yo tuve un local... Tenía un local, Lavalle, y 9 de julio hasta hace poco, y el señor lo conoce. Lavalle y Florida, ¿no estaba usted? Tengo uno en Lavalle. Tenía uno en Lavalle, Florida, uno en Lavalle y Carlos Pellegrini. Yo los tuve que cerrar. Yo no soy política, quiero avisar que no soy política, pero desgraciadamente de que subió este gobierno, a mí las ventas me hicieron así. La gente no tiene un peso. Y la salada, algo de gente va. Algo de gente va. Señora Barbie, discúlpeme, si rompemos todas las reglas y nadie paga un impuesto y cada uno hace lo que se le da la gana, porque usted lo escuchó en algún programa decir que usted falsificaba también ropa, entonces falsificamos ropa, pagamos impuestos, nos quedamos con la guita, ¿es un viva la pepa? Yo después puse mi marca, yo tengo mi marca. Pero, perdón, 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 ¿usted falsificaba? Al principio sí, porque si no no se vendía. ¿Qué falsificaba? Y distintas marcas, no me acuerdo en ese momento, pero eran distintas marcas. La marca que en ese momento tendría más salida. Marcas internacionales, así. No, sí, no me acuerdo. La falsificación va de la mano de la fertilidad, la que más sale. Usted me lo cuenta como un chiste. No, no lo cuento como un chiste. Pero era una delincuente. Y en ese momento, sí, por necesidad la tuve que hacer, porque yo tenía un hijo muy chico. Y bueno, cuando me dieron esto... Esta es la respuesta que da Castillo. Castillo decía, sí, nosotros falsificamos marca, este... Igual él no falsificaba, él era el administrador. Está lo mismo, porque él permitía... Es lo mismo que muchas veces se habla de la salada. Y las saladas virtuales son tan peligrosas como la salada. Estos sitios de venta por internet general, donde se vende todo tipo de producto, y tienen mucho menos control que el que debería tener la salada, porque la salada tampoco tiene control. En esta causa del juez federal Villena, a Jorge Castillo le reclaman al 2008 200 millones de pesos de evasión. ¡Guau! Yo, la verdad que mi negocio estaba en blanco. No, 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 usted, al que se denomina administrador. La salada tiene... Perdón, Eduardo. La salada tiene una doble lectura. Por un lado, hay trabajadores que fabrican su propia ropa sin marca, y se han inscrito en el monotributo, Arba ha hecho un trabajo... Eso está muy bien. Por eso, y ha regularizado su situación. En blanco está muy bien. Hasta ahí está. Es lo mismo que los vendores ambulantes que pululaban en distintas zonas de la capital federal. Pero también hay muchos que venden zapatillas de marca, ropa de marca de la pipa, que no es mercadería real, no es mercadería legal. No, no, no. Son copias. Totalmente. Igual la gente que va a comprar ahí sabe que es copia. Está bien, pero el problema no es la gente, el problema es la titularidad de la marca, que se está falsificando y se está cometiendo un delito. Y todo ese dinero... Igual la traen de afuera, ¿eh? Todo. Las zapatillas no son enteradas acá. Acá se hacen. Tienen capelladas zapatadas. Acá se hacen. Pero la buena, buena, no. Sí, pero vamos a ver, Roberto, que en los últimos tiempos, Gendarmería, que está haciendo controles sobre los micros que vienen fundamentalmente en el norte, ha detectado gran cantidad de ropa. No, pero por supuesto, pero... A mí me contaban que la traían de Bolivia. Yo nunca fui a buscar. Yo después me dediqué a mi marca, no fui a buscar. Pero sé que la traían de afuera. Nunca lo hice yo eso, de ir a buscar afuera. Como ahora va mucha gente a Chile y a esos lugares a traer mercadería, no sé. Desgraciadamente, nuestro país está muy caro para la ropa. Te hablo de la ropa. Y bueno... ¿Castillo era de apretar gente? Mirá, yo, este... Él directamente a mí nunca me apretó. Pero sí, yo recibí una amenaza, porque capaz que dije algo fuera de lo común. Hoy pido perdón de lo que dije. ¿Qué dijo? En el diario libre me hacen una nota y yo dije... Empezaron a decir, Barbie, Barbie, a ver cómo es la salada, cómo es la salada, qué te parece. Yo dije, bueno, ¿querés ver la salada? Mirá la película El Padrino de Marlon Brando. Bueno, no se equivocó. Pero eso porque soy inconsciente, porque no puedo decir eso. Bueno, no puede, pero no tiene lo que asustir. Era verdad. Era verdad. Y después, bueno... Castillo era uno de los padrinos. Me dijeron que me iban a venir a romper los locales y yo tengo dos hijos. ¿Y quién? ¿Gente de quién? Me llamaron por teléfono. Barras. Está lleno de barras ese lugar. No sé, en ese momento yo viste... Mirá, yo te soy sincera. Yo me podía sentar a comer con el carrero, me podía sentar a comer con un chico que vendía panchos. Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente que ahí sin tener trabajo, como la chica que vendía tortas o el cafetero. Eso está bien. Bueno, está bien. Una torta no es falsificar nada. El café tampoco. Me encantaría que se legalice esto. ¿Que se legalice qué? Perdón. ¿Que se legalice la truchada? No, no, no. La truchada no. Una feria que esté todo en blanco. Ah, eso sí. Perfecto. ¿No? Que sean todos monedas. Un shopping. Un tipo yo vi, pero de pueblo. Un shopping más popular. ¿Cierto? Un shopping más popular. Y que cobre menos al feriante. Y que no se falsifique en marca. Cumpliendo determinadas reglas. Porque si tenemos gente que extorsiona, tenemos gente esclavizada, porque las costureras les pagan cinco pesos para coser un jean y un peso por remera. Trabajo esclavo, cama caliente. Y unos patoteros infernales ahí metidos barrabrabas y todo eso lo fomentamos bajo el imperio. Decir que hay mucha gente que vive de una changuita, estamos haciendo el negocio para los dueños de esos shopping de pobres que son tremendamente ricos. Yo te puedo decir algo, yo no soy del medio, no, nada que ver. Hay mucha gente que viene de Bolivia y viene la mamá, el papá, el abuelo y se empiezan a coser entre todos, cortan la ropa y es una pequeña pyme que se hace en una casa. Y hay muchos que los hijos hoy son abogados, son contadores, un orgullo realmente. Bueno, pero hay mucha gente que vende droga y también llegan así. Es lo mismo que... Pero el problema... Si te va a la comisión de los delitos, Barbie. Claro, claro. O sea, no se puede cometer delitos. La Argentina no debe ser más esa Argentina trucha. ¿Saben cuánto mueve en el mundo el tráfico de drogas? 320 mil millones, se especula. Menos que la falsificación marcaria. Menos. Es que el problema... Sí, perdón, perdón. Me esperan un segundo, me tengo que ir al móvil otra vez.